Los Mochis, Sinaloa, en una rápida acción, elementos de bomberos lograron sofocar un incendio que se estaba llevando a cabo en un automóvil en la colonia Bienestar. El hecho se suscitó alrededor de las 7 y 10 horas de este lunes, sobre la calle Inés, entre Aldama y Constitución. El vehículo afectado es un Volkswagen Jetta color negro. Según datos recabados, la conductora circulaba sobre la Inés cuando de pronto la unidad se apagó y se encendió la alarma. En ese instante comenzó a incendiarse, foto, cortesía. Al percibir las llamas, dio aviso al número de emergencias por lo que en pocos minutos los apagafuegos se dirigieron al sitio y atacaron el incendio. No se reportaron personas lesionadas. En esta nota, los Mochis vehículo incendio Colonia Bienestar.